Buenos días alumnos, hoy 14 de abril en nuestra clase de historia hablaremos sobre la organización social del Tahuantinsuyo. La sociedad en el Tahuantinsuyo fue clasista y elitista. Decimos eso porque existieron tres clases sociales. Vamos a conocerlas. La primera, en la parte superior de la pirámide, la realeza, conformada por el Inca, el Auqui y la Coller. En la segunda parte encontramos a la nobleza, conformado por la nobleza de sangre, la clase advenediza o curacal y la nobleza de recompensa llamada también nobleza de privilegio. Y en la base encontraremos al pueblo, el pueblo conformado por los Hatunruna, los Mitimaes y los Yanaconas. Como puedes apreciar en el esquema general de nuestra pirámide, recordamos hay tres clases sociales. Vamos a conocer un poco más de ella. Hablemos del Inca. El Inca era considerado un ser superior y constituía la cabeza de la sociedad y de la realeza. Era un personaje semirivino porque representaba ante sus sujetos con una vestimenta fina de lana de vicuña y adornos de oro. ¿Qué llevaba sobre su cabeza? Conozcamos algunos detalles. Veamos aquí en la siguiente fotografía. El Inca llevaba el yauta. El yauta era una vincha de lana formada por cuatro cordones. Estos cuatro cordones representaban los cuatro suyos. También observamos las plumas de Corenque. Era una ave sagrada y misteriosa con la cual se elaboraba el famoso yauta. Ahora quiero que observes la masca y pacha. En esta parte podemos observar la masca y pacha. Era bordada de rojo. Era el símbolo de su poder y caía como canutillos y flequillos sobre la frente del Inca. Ahora conozcamos al siguiente personaje, alguien que lo conocimos en nuestra clase anterior. El auqui. El auqui era el hijo heredero. Este era elegido entre todos los hijos del Zapa Inca. ¿Para qué era elegido? Era elegido para ocupar el siguiente puesto después de su padre, como Inca. Claro está que si él no rendía los requisitos, entonces era sustituido por otro de sus hermanos. Ahora vamos a conocer a otro personaje importante de la realeza. Se llama la Coya. La Coya era la esposa del Inca. Generalmente era la hermana de padre y madre del Inca. Ella vivía recluida y no llevaba una vida activa. Ahora vamos a conocer a los príncipes. Eran los hijos del Inca. Los varones llamados auquis y las mujeres llamadas ñustas. Todos ellos conformaban la nobleza de sangre. La nobleza de sangre, como decíamos, eran las familias del Inca. Y ellos tenían también cargos importantes en el gobierno y otros en el ejército. Ahora vamos a conocer a otra clase. Se llama la nobleza advenediza o curacana. Estos estaban conformados por los señores y grandes curacas de las naciones que eran sometidas. Ellos servían como una especie de intermediario. En mi clase anterior te expliqué que los curacas eran intermediarios entre el Inca y el Ayu. Entonces recordemos, la clase curacal también pertenecía a la nobleza. Ahora vamos a conocer a la nobleza de privilegio. Estaba conformado por aquellos que el Inca iba incorporando su nobleza a su nobleza. ¿Y cómo así? Ellos llegaban a ser parte de la nobleza porque recibían un premio por haber realizado alguna acción muy importante en beneficio del Estado. Así que ellos eran retribuidos por su duro trabajo y podían pertenecer a la clase de privilegio o nobleza de privilegio. Esta clase de privilegio también estuvo conformada por los amautas, por los kipu camelló y por los guerreros valientes. Ahora vamos a conocer a la última parte de nuestro esquema o pirámide. El pueblo. El pueblo, como les estaba explicando, era la base de la estatrificación de la sociedad. Estaba conformada por una gran masa social. Veamos quiénes integraban el pueblo. Los jatunrunas, los mitimaes y los yanaconas. Hemos dicho entonces que el pueblo está conformado por tres. Jatunrunas, mitimaes y yanaconas. Ahora vamos a conocer cuál era el trabajo de cada uno de ellos. Hablemos primero de los jatunrunas. ¿Quiénes eran ellos? Los jatunrunas habitaban en el pueblo. Eran los ciudadanos más comunes y corrientes, con derechos y obligaciones. Como puedes observar, ellos se dedicaban a las labores agrícolas. Ahora conozcamos a otro grupo del pueblo, los mitimaes. Los mitimaes eran personas que se trasladaban a otros lugares. ¿Y para qué se trasladaban? Se trasladaban para poder conquistar o colonizar otros pueblos. Este grupo era conformado por personas fieles al inca, de manera que el inca les daba el privilegio de ir y poblar las zonas más extremas del Tahuantinsuyo. Claro está que también a este grupo, llamado los mitimaes, vamos a incluir a aquellos que eran trasladados a distancia por el hecho de haber recibido un castigo, como puedes apreciar aquí. El tercer grupo está conformado por los yanaconas. Los yanaconas eran personas que estaban en una situación inferior a la del pueblo. Bueno, estos realizaban servicios, como puedes observar acá, servicios para los incas, servicios para los nobles. Estas personas perdían su derecho, pero como ves, tenían muchas obligaciones. En algunos casos, ellos también participaban como parte de cargadores del inca y otras funciones importantes para todo el imperio del Tahuantinsuyo. Hemos podido conocer entonces cómo estaba organizado el imperio del Tahuantinsuyo, la organización social. Recordemos, chicos, la organización de la sociedad en el imperio inca estaba conformado por la realeza, por la nobleza y por el pueblo. Cada uno de ellos realizando alguna función importante. Bueno, chicos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy sobre la sociedad en el imperio del Tahuantinsuyo. La próxima clase continuaremos aprendiendo sobre los incas. Que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.